La mirada de Yeshua está atenta al suelo. Encuentra su objetivo, colillas de cigarro. Las está recolectando. Porque pueden terminar en alcantarillas o coladeras y terminarían en el mar contaminando la mayor parte. Todo empezó como parte de un proyecto para su grupo de niños exploradores. Viendo la problemática que había en su comunidad, surgió la idea. Caminando por la calle vi que no puedes dar 20 pasos sin ver una sola colilla. Entonces me propuse a limpiar mi colonia, recolectando las colillas para donarlas a LUNAM. Yeshua investigó y descubrió que una sola colilla que entra en contacto con el agua puede contaminar hasta 50 litros. Así que decidió actuar. Primero, puso botes recolectores en negocios para juntar las colillas. Le pusimos de botellas de PET, le pusimos un cartelito de que no tiraran sus colillas al suelo. Pero muchas personas los usaban de basureros, así que empezó a recolectar las colillas. Él mismo, con ayuda de su mamá. Sus líderes de los niños exploradores lo contactaron con Leopoldo, un biólogo que se dedica a reciclar las colillas de cigarro. Lo hacen para tener celulosa, para crear papel y cartón, creado con colillas de cigarro que solo, si buscas, nada más se encuentra en México. Para ello, Leopoldo utiliza un hongo que degrada el material de la colilla. Están hechas de acetato de celulosa y el 70% de este acetato de celulosa es reciclable, es degradable. De un kilo de colillas pueden generar hasta 700 gramos de papel. De una colilla de cigarro que tarda 15 años en biodegradarse, ahora resulta que hacemos un papel que tarda 3 o 4 meses en desaparecer del ambiente. Yeshua aún no decide si de grande será futbolista, doctor o chef, aunque la respuesta podría estar frente a él. Me gustaría ser biólogo, que también se me hace muy interesante, o científico, que es lo que siempre he querido también. Rodrigo Álvarez, Fuerza Informativa Azteca.